Yo he vivido dando turbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino En los arcos del camino, la creencia es mi amor, la quina igual que yo Compré lo que hay, se cuidan los zapatos andando de rodillas Me están sobrando los consejos de las cosas del amor Aunque te me encanta, nadie sabe más que yo Yo anduve siempre en amores, en el particular de amor Si hoy me dice que no importa, que no importa Si hoy no está lindo, en sus ojos de cien, el ancla más linda que el dos sueños Me da mi amor en pelo, un día se mueren mis cosas y entro a ser recuerdo De cuerro de mil amores, que me van a hablar de amor Muchas noches en invierno, me torne la ausencia, la sombra del recuerdo Y yo siempre me he soldado con otro mal tomado Por mañana, porque yo ya tuve enamorado, rompí con las rosas las cosas del pasado Y yo, que estoy viviendo en otra aurora, no me expliquen del amor Que aunque tengas que aprender, nadie sabe más que yo Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor ¡Gracias!